amigos amigas cómo están muy buenas noches les pedimos de su apoyo para poder ubicar a los propietarios de estas bicicletas desafortunadamente ya están pintadas y ya los colores originales pues va a ser un poco difícil este que lo puedan recuperar ya están muy manipuladas pero algún detalle de la bicicleta que la ubique recuerden que les cambian hasta las llantas les cambian los manubrios todo cualquier detalle y desvalijadas ya nada más es lo poquito que queda y al parecer este están pasando pues el dato de que en este domicilio pues las deshuesan que venden piezas de bicicleta de hecho es una refaccionaria que venden en la noche no tiene letrero ni nada aquí vino un cliente a comprar pueden observar a lo mejor ustedes van a identificar alguna de las ipad todas estas ipad son robadas que estos individuos las abren todas están iguales todas están exactamente igual las abren no sé que les quiten para que lo utilicen pero a ti te hace mucho daño también estos tipos son distribuidores de telcel tienen infinidad de de chip pueden ver infinidad de baquelitas de teléfonos todos estos teléfonos son los que roban si a los jovencitos a las jovencitas que salen de la escuela todos estos teléfonos son los que roban y también pueden observar un montón de llaves de motocicleta de vehículo si tú reconoces alguna llave pues aquí quedó tu vehículo eso es de de perdida pero que nos que nos trae aquí que es lo principal el robo de una lavadora y aparte de eso el robo de un comercio de tenis deportivo donde ya las víctimas les dimos acceso al domicilio y encontraron muchas cosas de sus pertenencias me pueden prestar ahí la denuncia por favor todas esas son cosas que hoy las víctimas están recuperando son artículos que les robaron artículos que le robaron este angelito que ahorita en un momento lo van a reconocer el expediente es el mor 0 53 24 0 50 20 22 aquí qué es lo que pasa este angelito lo detuvieron el 14 de mayo del 2021 por receptación lo agarraron robando y con artículos robados pero el juez le dictó libertad y por dictarse a auto de vinculación a proceso pero el juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio oral de la región morelia le dijo no pues es que tú no robas nada más ocupas que vayas a la secretaria de salud a que te den un tratamiento psicológico y uno de desintoxicación para que no consumas drogas y con eso vas a estar bien no señor juez esta persona no se compuso sigue exactamente igual y sigue acaparando todo lo robado todo lo robado de la zona esto es un foco de unido rojo donde también tiene dos menores ojo dif durmiendo en el suelo donde hay cucarachas y una alacrán y había una alacrán dos menores completamente chiquitos está enchinchada la casa enchinchada completamente pero que pase el cliente a ver amigo pásale por favor si te puedes quitar el cubrebocas quítate el cubrebocas con escucharte bien por favor porque estamos haciendo cubrebocas ahí está ya se quitó el cubrebocas cómo te llamas a qué te dedicas un mecánico para michelin qué andamos haciendo aquí vengo de la vez saliendo del trabajo y reparo bicicleta yo venía por una estrella una recta porque mi pasatiempo una bicicleta de la montaña y se me hizo fácil hasta pasar pues y por el horario que no alcanzo temprano simplemente me agarró en él fue equivocado a la hora equivocada eres inocente inocente me revisaron me entrevistaron me pidieron el teléfono donde dice refaccionaria de no dice refaccionaria de bicicletas no dice principalmente él dice que lo conoce de tiempo ya lo conoce de tiempo a él que ya ha hecho business con él no sabes o como intuiste que aquí vendían bicicletas es que yo a él él me dio a teléfono yo lo reparaba porque está nervioso hace frío y ya hace frío no hombre chicanorones está haciendo bueno le digo antes lo que yo hacía era reparación teléfono él luego me pasaba teléfono que yo lo conozco y le miraba la bicicleta y yo estoy restaurando una bicicleta y me guste lo que yo hago mi pasatiempo y venía simplemente comprar una estrella para mí y sabías que o sabes que lo que estás comprando robado está haciendo barrio no sabes que estás comprando robado ves aquí el registro de hacienda ni siquiera apagan la luz ni siquiera se están robando hasta la luz si estás viendo y te ten cuidado porque la bicicleta está ahí ni siquiera apagan la luz y tú vienes a comprar piezas aquí hay muchas hay muchas tiendas donde venden refacciones y accesorios que incluso trabajan los días domingos pues bueno el angelito este este que no más viene a comprar piezas con permiso víctima gustan salir a la transmisión o nomás les podemos grabar desde aquí hacia abajo y pásenle por favor ellas son las víctimas por eso cuando ustedes nos denuncian a la página tengan paciencia investigamos indagamos nos tardamos porque son muchísimo los afectados pero al final de cuentas con el angelito queda en vídeo es fácil ubicarlo y es fácil que se dio has encontrado cosas que te robaron de tu negocio en esta propiedad que sientes de saber que este tipo ya estuvo preso este tipo ya estuvo preso y un juez lo dejó en libertad porque lo agarraron con cosas robadas pero el juez dijo que ya se iba a portar bien y lo mandó a un curso para rehabilitarse y el angelito no fue pero al juez no le da seguimiento y aquí está aquí están los oficios tenemos un número caso único en el nook es 100 32 0 2 13 6 5 45 porque luego salen con que no es cierto que son montajes que no existe ya reconocerás asaltó mano armada eso me bajó con una pistola de mano de mi moto que nos contacte por favor si nos contacta y presentó su denuncia porque a veces son bots que nomás se escriben y el otro oficio este aquí está es boleta de libertad 2 65 a ver comandante de la guardia responsable del turno jefe de seguridad y vigilancia del centro penitenciario del edificio es 2 65 aquí está que sientes al ver estos documentos y saber que este tipo ya estuvo en prisión y que se lo hubieran dejado en prisión no te hubieran robado que sientes no tuviera abusar estas líneas ahí se ve la como te diré la seguridad que nos dan a uno como ciudadano porque uno con mucho esfuerzo se hace de sus cosas como para que ellos vengan así digan adiós la mayoría de las pinches autoridades ahí no solamente me perjudicó a mí que soy la dueña del local pero me perjudicó a mis otras nueras porque ellas también tenían vendiendo ahí sus cosas si aquí afectó tres familias tres familias trabajadoras que pagan impuestos como tiene a las niñas viviendo ustedes ya vieron como tiene a las niñas ya vieron que condiciones inhumanas eso es algo inhumano y con sustancias ilícitas en la mano que es algo inhumano es un mal ejemplo y ojalá que las autoridades hagan algo ese es un problema social que está afectando un llamado al DIF así es hermano un llamado al DIF si estamos afectados si nos afectaron en ese momento pero ahorita les soy bien sincera que yo estoy más dolida por las criaturas si igualmente por las criaturas si no le quiso ni recoger los tenis a la niña la señora por no hacerla sentir mal si la tiene y la ocupa la niña si está bien si vean que gran corazón eh la verdad que gran corazón la felicito señora etiquetemos ahí por favor al DIF municipal y al DIF estatal para que hagan algo y les agradezco la valentía nosotros llegamos al domicilio para en busca de una lavadora que se robaron estos angelitos pero vean el montón de cosas que hay robadas va a ser una pena este montón de bicicletas que tienen aquí ya están manipuladas ya están muy modificadas va a ser casi imposible ojalá que encontremos a los propietarios y si no se la regalamos a una escuela ahora para el día del niño si lo que vamos o si hay alguien que trabaje con bicicletas que nos ayude a condicionarlas a ponerles aire a parcharlas si para lo que le haga falta regalársela a los niños ahora el 30 de algún papá que no pueda o algún papá que no pueda que nos compruebe que ustedes vean que es trabajador como dice mi carnal Luis esas son buenas iniciativas para que estas bicicletas tengan este una hacer de un mal un bien así es de un mal un bien vamos para que pasen y conozcan a la estrella que conozcan a la estrella aquí están ustedes pueden observar como hay piezas de motocicleta aquí había motocicletas pero pues las desvalijan completamente estos también son tenis que les robaron pero pues ya los utilizaron ahí hay más tenis o sea todos traen tenis si pueden observar todos absolutamente todos traen tenis vean que onda mi estimado como te llamas como te llamas Julio Julio que Julio regalado Julio regalado Julio regalado te puedes quitar la gorrita puedes quitarte la la gorra por algo se está tapando por algo se está tapando para que no lo lo ubiquen a que te dedicas como supongo reparo bicicletas que yo lo que hago reparo bicicletas y es lo único que puedo que puedo reparar ah y las tablets las computadoras los los celulares la tecnología ah tu esposa mira su esposa se dedica a arreglar se le hizo comentarios de eso caballero ah oyes y los tenis los labiales todos los cosméticos esos que los maletas con rojo también son de tu mujer entonces todas esas cosas son de tu mujer no se que tantas cosas hay galladas pero no es lo que pues nomas las maletas de los tenis aquí estaremos las víctimas el foco ni siquiera tienes el valor civil para aceptar lo que haces y le avientas la bronca a tu mujer no se le esta aventando si los tenis los agarras yo por una bicicleta ah los agarras por una bicicleta por fin reparas o agarras bicicletas dice que repara bicicletas si no hay ni una sola bici completita si ni una sola bici completita son puros puros monstruos miren son puros monstruos los que tiene este individuo de una bicicleta ya no hay ni una sola bicicleta no hay una sola bicicleta completa y según repara repara cámara esto lo hacen para ah mira esta cámara mira es que su esposa trabaja en la plaza de la tecnología y esta esta cámara también es de tu esposa no sirve no sirve no pues la arrancaron como va a servir la arrancaron cuanto pagaron donde estaba tirada en el tiradero ah en el tiradero las tiran con los ganchos ya ves que son bien certudos estos son bien certudos hermano todos se encuentran si todos les regalan hasta televisiones nuevo televisiones todo oye la televisión de las víctimas donde esta la pantalla plana que le robaron los calentadores solares que pasión ah mira si puedes enfocar allá carnal los calentadores solares vean el motor de tubos y lo dijeron enfocar y le brillan los ojitos jajaja vean los carritos que tienen ahí pues alguien se lo robaron a un porsche y el porsche ese de quienes es de tu hija también también te lo encontraste o lo compraste lo cambio por una bici donde lo compraste lo compre un amigo en la agencia en la agencia ah también en Tres Marías igual que el otro vato si también tu compras ahí en Tres Marías está la agencia de la porsche estamos levantándole falsos hermanos estamos levantando falsos lo cambio por una bici lo cambio por una bici también no 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 está bien te drogas si cuanto mucho o poquito poco poco se droga poco se droga poco poco a poquito poco a poquito te drogas ¿Has estado en la cárcel? muy enfocado jajaja ¿No has estado en la cárcel? muy enfocado arreglando ¿Y esos papeles qué? son de un de una demanda que tuve por receptación ¿Por qué te demandaron? ¿Por qué te demandaron? ¿Quién? porque te traes un vehículo robado te traes un vehículo robado y ese también te lo encontraste o lo compraste o qué pasó con ese vehículo te lo prestó un amigo 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 ¿Qué vehículo traías? un suro un suro fíjense nomás traías un suro robado y te lo prestó un amigo ¿Qué amigo es? ¿Cómo se llama? ya no está el chivo aquí a veces no se lo cambiaste no está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ya falleció ah ya desafortunadamente es la vida que tan corta que tienen ustedes por andar en malos pasos andar haciendo tanto daño a la gente ¿Qué sientes de hacerle tanto daño a la gente? aunque tú digas que no robas nosotros sabemos que sí robas sí, sí robamos ¿de cuánto ha robado? mucho, poco 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 poquito poquito ¿en dónde y en dónde has robado? a ver que te acuerdes o cuándo fue la última vez que robaste ya se te olvidó de tantas de lo enfocado que vas de lo enfocado que vas ¿cuándo fue la última vez que robaste? repite tu nombre completo por favor Julio César Julio César ok vamos para que vean cómo vive Julio César oye otra cosa ¿son tus hijas? ¿las niñas? ¿qué edad tienen? ah la gorra 11 y 5 11 y 5 ¿y por qué duermen ahí? porque su cama se les enchinchó le regalaron la ropa y se les enchinchó toda la la parte de la casa y nos tocó sacar todos los muebles para afuera ¿y tú si duermes cómodamente en una cama? no, de hecho no sí ahorita vas a ver de hecho la ropa que le regalaron venía enchinchada porque él aquí no tiene desorden no, tú tienes bien higiénico todo sí, eres muy higiénico ¿verdad? no sé que vean cómo duermen cómo duermen las niñas ahorita vamos a enseñarles cómo duermes tú y cómo duermen las niñas porque las niñas ya lo siguieron ¿dónde duermen? ¿dónde duermen y lo que comen? o sea no aparte de todo lo que roban lo que haces daño ni siquiera es capaz de darle de comer a las niñas ni que duerman en la cama tú si bien a gusto durmiendo en camita nomás te falta que te robes un clima y le pongas clima ¿verdad? sí nomás te falta eso que te robes un clima que roba cámara están diciendo no están identificando por ahí hay una cámara también y otros dicen que es el que correteaba los pitufos ¿cuántos robos crees tú que van a ser suficientes para que tú estés en el bote? un poco más un poco más digo porque de aquí vas a volver a salir un poco más no va a faltar que el juez diga no este es Angelito no hizo nada no robó son montajes de memo Es lo que van a decir los pinches jueces Que para nada sirven Los jueces y los metiches Esos que no hacen nada Que te defienden a ti Eso, no los exhiban así Que te lleven, que te adopten Que te den de comer, que te mantenga Que vayan a conocer la casa Que vayan a conocer Donde tienes a tus hijas Que te adopten ellos Que lo metan a su casa Para que vayan a ver como se vas a dejar en un día Que comiste hoy Julio Que comiste hoy Que comiste hoy Nada, ahí está Que lo adopten, sale barato, no come Y tus hijas que comieron Vaya, de perdida les das de comer Vamos para que conozcan Ojalá que no se corten Para que puedan observar En que condiciones Viven No me enciende Muestra donde duermen Mira, donde comen primero Mira, vamos acá carnal Porque se puede contar la señal Vean Donde duermen las niñas Aquí duermen Ahí duermen, mira Aquí duermen las niñas Con cabello Con cucarachas Ahorita levantamos Salía un cucarachas Un compañero mató un alacrán Y así está Así estaba Nadie ha movido nada Así están Así se meten ahí a dormir Esos tenis También es Desafortunadamente Normalmente se corta la señal Adentro de la casa Ahorita que volvió a agarrar Vamos a volver a entrar Para que vean Ojalá que puedan ir Los comentarios alcanzaron A ver donde duerme La niña Que es completamente Del suelo Hay cucarachas Hay alacranes No duro que haya ratones Para que vean donde duerme El princesito este Porfa Pásale para acá Ya carnal Si puedes Salirte Porque se va A cortar Si puedes Ahí te carnal Para que se va A cortar Y amigos Amigas Les pedimos Que nos tengan Un poco de paciencia Todas sus denuncias Todos los mensajes Que nos escriben A la página Todo se les da Seguimiento Nos tardamos un poquito Porque hacemos Una investigación exhaustiva Para poder dar Contra estos angelitos Desafortunadamente El nuevo sistema De justicia penal Para nosotros Está caduco Porque le da muchas garantías A los angelitos Y pueden robar Y pueden robar Y robar Y robar Y robar Y robar Y hasta que Es más Se cansan de robar Y hasta se aburren Pero los buenos Y robar Y robar Y robar